Y volviendo un poco a lo que todos quieren, y tomándonos desde esta última reflexión de querer hacer un mundo mucho mejor con el desarrollo de la educación y con la pasión que tenemos cada uno de nosotros, les quiero que comencemos esta jornada con lo que todos estamos esperando, que son las charlas de nuestros oradores. Y si me dan un segundo, para poder... Ahí está, ahora los veo. Queremos presentarle al primer orador del día de hoy, quien es doctor en física, investigador del CONICET y profesor de las universidades de Favaloro y Turcuato de Itela, además de que es integrante del laboratorio de neurociencias de esas universidades, el cual ha publicado decenas de artículos en revistas científicas sobre redes de comunicación y neuronales, y es divulgador científico innato, participando de diversos programas de televisión, audiovisuales, como charlas TED, que me imagino que muchos habrán visto de lo que nos están viendo acá. Y actualmente está conduciendo lo que es la Liga de la Ciencia en la Televisión Pública Argentina. Así que, para poder tener más información y que nos cuente un poquito más de lo que le gusta hacer o lo que nos quiere compartir el día de hoy, queremos invitar al escenario virtual, a Andrés Riesnick. Si puedes pasar, Andrés. Hola, ¿qué tal, Anto? ¿Todo bien? Sí, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Bien, muy bien. Tranque acá. Contento de participar con este grupo. Ustedes dicen, vos me entendés y yo digo que ustedes son unos manijas, ¿entendés qué quiero decir? Sí, sí, lo comprendo. Ok. Lo tuve que aprender, pero lo aprendí. Lo aprendiste, ok. Digo, me gusta ver gente tan joven y tan manija y entusiasmada por la ciencia y por la educación, y para mí siempre es un placer enorme poder compartir un poco algunas reflexiones al respecto. Creo que estamos pasando por un momento bastante crucial de la historia, lo sabemos todos, y es un buen momento también para repensar la relación entre la ciencia, la sociedad y la moral, que es un poco lo que hablar yo, cómo establecemos las verdades que nos ayuden a establecer qué está bien y qué está mal hacer, cómo regular la sociedad en la que queremos vivir, ¿no? Es verdad. Y para que nos cuentes, yo te dejo el escenario a ti y yo me voy un poquito más atrás a poder disfrutar de tu charla, así que el escenario es tuyo. Ok, pero ya arranco porque faltan cinco para las cuatro, yo no sé, no llamaron a las cuatro, dicen que arranco con mi charla. Yo preparé una media hora de charla para dejar 15 minutos también para el final. No sé si quieren que arranque ya o esperamos un poquito. ¿Cómo digan? Yo creo que sí, ya todos están demasiado expectantes y ya quieren que partas, lo veo aquí en los comentarios, así que es tu momento. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, bueno, entonces arranco con mi charla. Yo quedé con Anto, yo no estoy leyendo lo que van poniendo en YouTube, lo tengo acá al costado a YouTube, pero me cuesta prestar atención y concentrarme también un poco en lo que estoy diciendo. Entonces voy a estar prestando atención, pero cualquier cosa vos, Anto, me interrumpís y me decís, hay tal pregunta que te pareja relevante, lo que sea, ¿sí? Yo empiezo a hablar, pero sentíte cómoda, Anto, para interrumpirme y hacerlo un poco más de ida y vuelta. Acá me estoy viendo yo. Bueno, perfecto. Voy a hablar, como les decía yo, sobre la relación, cuál es mi visión sobre la relación entre ciencia y moral. Creo que existe una gran confusión generalizada, sobre todo nuestros ambientes académicos y universitarios, sobre cuál es el papel de la ciencia y cuál es el papel de la moral a la hora de establecer verdades sobre el mundo. Y voy a empezar sobre todo tratando de responder un poco a la pregunta que hicieron de qué es la educación. Y para responder esa pregunta sobre qué es la educación para mí, me voy a remontar a la década del 80 para contarles los experimentos que dieron nacimiento a lo que hoy en día se denomina neurociencia cognitiva. La neurociencia es el estudio del sistema nervioso, de las neuronas, a nivel fisiológico, de funcionamiento, a nivel estructural, y la neurociencia cognitiva estudia la relación entre ese mundo, el mundo del sistema nervioso, el mundo del cuerpo humano, y el mundo mental. La vieja pregunta sobre cuál es la relación entre la mente y el cuerpo. Esa vieja pregunta filosófica hoy en día lo estudia en términos científicos la neurociencia cognitiva que intenta entender los correlatos neuronales de los diversos fenómenos mentales. Esta rama de la ciencia nació en la década del 80 con un investigador norteamericano llamado Michael Gazaniga, que hizo una serie de experimentos que les confieso que para mí son los experimentos más interesantes de la historia de la neurociencia prácticamente. Son experimentos fascinantes y que se hicieron con así llamados pacientes split brain, pacientes que tenían el cerebro partido al medio, literalmente. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios, esos dos hemisferios están interconectados por un conjunto de neuronas llamadas cuerpo calloso, y a estas personas se les cortaba mediante una intervención quirúrgica, literalmente, con un serrucho, el cuerpo calloso. De forma que sus dos hemisferios quedaban sin poder conectarse. Esto se hacía por cuestiones médicas, porque eran personas las que recibían este tipo de intervención, que tenían epilepsias, epilepsias muy graves, muchas durante todos los días, y que no tenían áurea, o sea, ellos no podían anticipar que se viene una epilepsia. Porque ¿cuál es el gran peligro de la epilepsia? El cerebro vuelve después a su funcionamiento normal, pero el peligro de un ataque de epilepsia que no te ves venir, es que te podés caer, te desvanecés y te podés golpear muy fuertemente. Entonces es un peligro muy grande, y hoy en día hay más soluciones farmacológicas para eso, pero antiguamente una solución en la década del 80, que se hizo con decenas de personas, era cortar el cerebro al medio. ¿Por qué? Porque la epilepsia comienza con un foco en una parte del cerebro, y después se empieza a propagar. Si vos tenés un descontrol en una parte del cerebro que te descontrola tu cuerpo, pero ese descontrol no se propaga al otro hemisferio cerebral, entonces, aunque una mitad de tu cuerpo esté descontrolada, la otra mitad está firme, y podés pararte y no lastimarte, digamos, te mantienes en pie. Entonces, de esa forma, se lograba dar una vida un poco mejor a las personas que tenían epilepsia. Muy bien. ¿Qué pasa? A una persona, por increíble que parezca, a estas personas que les cortaban el cerebro al medio, el cuerpo calloso, les hacían todo tipo de test cognitivo y estaban perfectos. Memoria, atención, concentración, capacidad de razonamiento abstracto, fluencia verbal, capacidades matemáticas. Todo estaba bien, no parecía tener ninguna consecuencia el haber cortado la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales. Sin embargo, lo que hizo Gazaniga, con unos experimentos muy ingeniosos, fue lo siguiente. Él se consiguió un pequeño financiamiento de la NSF, la National Science Foundation, y logró montar una pequeña camioneta con muchos dispositivos, y con esa camioneta fue recorriendo todo Estados Unidos buscando a estos pacientes. ¿Y qué hacía con estos pacientes que tenían el cerebro partido al medio? Les mostraba, primero, a la mitad de su campo visual derecho, o sea, al cerebro izquierdo, al hemisferio izquierdo, ustedes saben, no sé si saben, pero el hemisferio izquierdo controla toda la parte derecha del cuerpo y recibe información de la parte derecha del cuerpo, y el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y recibe información sensorial desde la parte izquierda del cuerpo. Están así, están cruzados. Entonces, ¿qué pasaba? Gazaniga le mostraba a estos pacientes con el cerebro partido, primero, al campo visual derecho, o sea, al cerebro izquierdo, les mostraba la palabra, por ejemplo, les doy un ejemplo que yo vi, pero siempre pasaba más o menos lo mismo. Les mostraba, por ejemplo, la palabra rojo, y le decían, ¿qué ves? Y el paciente decía, veo la palabra rojo. Ok, perfecto. Y ahora, le mostraban al campo visual izquierdo, o sea, al lado derecho del cerebro, la palabra banana, o la imagen de una banana, no importa lo que sea, y le decían, ¿qué ves? Y la persona decía, no veo nada. Relataban no ver nada. No poder leer nada, no ver nada. Entonces, Gazaniga decía, bueno, ok, perfecto, pero entonces ahora dejá, le sacaban el dispositivo, y decían, pero dibujá lo que crees que te podemos haber mostrado. Recuerden que él dijo que vio la palabra rojo, pero no vio la palabra banana en el lado derecho, en el campo visual derecho. Y él, cuando a Zaniga le dice, bueno, está bien, no viste nada, pero dibujá lo que, jugátela, ¿qué pensás que te mostramos? Y él dice, no, no sé qué vieron, no tengo idea. Y él dice, pero jugátela. Entonces, el tipo agarra, y entre los lápices de colores que tiene, agarra un lápiz rojo. Cosa que no sorprende, porque dijo que vio el color rojo. Pero ahora dibuja, ¿y qué dibuja? Una banana roja. O sea, él dijo que no vio la banana, pero sin embargo, cuando va a dibujar, dibujó una banana roja. Algo realmente sorprendente. Tan sorprendente, que Gazaniga cuenta en su autobiografía que publicó hace unos años, que tardaron 10 años más en hacer la pregunta realmente más interesante y relevante. ¿Por qué tardaron tanto? Porque en el mundo académico, universitario y científico, hay una frase que es publicar o morir. Publish or perish. Entonces, porque la vida académica, medio la moneda de cambio, son los papers. Todos queremos publicar, con los que estamos en ciencia, en buenas revistas científicas. El hecho de que la persona decía no habría visto una banana, pero dibujaba una banana, era lo suficientemente interesante como para salir a publicarlo. Pero, ¿qué se olvidaba, Gazaniga? Se olvidaba de hacer la siguiente pregunta. Porque, ¿qué preguntarían ustedes frente a semejante situación? La pregunta, y que se transforma en la pregunta más interesante, es preguntarle a la persona, che, ¿y por qué dibujaste una banana? Y ahí llega lo más interesante de todo. Porque no solo la persona dibuja un estímulo que dice no haber visto, sino que después, cuando le preguntan por qué lo dibujó, la persona dice, y en este caso dice lo siguiente, dijo, no, él podría decir perfectamente, no, mirá, no sé por qué dibujó una banana, a mí me cortaron el cerebro al medio, me estás haciendo unos estímulos raros, no tengo idea por qué dibujó una banana, decime vos por qué dibujó una banana. Pero no dice eso. ¿Qué le dice esta persona a Gazaniga? Le dice, no, lo que pasa es que hoy a la mañana pasé por una frutería, entonces pensé en dibujar una fruta que es fácil de dibujar, y entonces por qué no dibujar una banana que es fácil de dibujar. Yo me acuerdo que pensaba una fruta fácil de dibujar y roja, eso es una manzana de acá, la quiaca, pero él dibujó una banana. Bueno, no importa. La cuestión, y esto es lo fundamental, es que todos los pacientes, después de dibujar un estímulo que decían no haber visto, cuando se le preguntaban por qué había dibujado lo que dibujó, justificaban, se autoengañaban, explicaban la razón última y próxima de por qué habían dibujado lo que habían dibujado. En este caso él dijo, me acordé de una frutería, pero podría haber dicho, por ejemplo, no, es que me estoy por ir de vacaciones a un país tropical donde hay muchas bananas, y entonces me acordé de las bananas. No importa, pero siempre justificaban de alguna forma una decisión que tomaron por razones que son en realidad inconscientes y que ellos mismos desconocen. Por eso este fenómeno, Gazzaniga llamó el autoengaño cognitivo, y para mí es uno de los fenómenos más interesantes de la neurociencia moderna. Hay un autor que me gusta mucho, se llama Timothy Perper, tiene un libro llamado El cielo de la mente, que dice que nuestro cerebro es como una monarquía constitucional. Vieron como esos países europeos, que hay un rey, pero hay un parlamento. ¿Por qué dice eso? Porque dice, nuestro cerebro está constituido de muchos módulos que tienen intereses contradictorios, a veces deseamos una cosa, sabemos racionalmente que necesitamos hacer otras, en fin, somos hechos de muchas personas, digámoslo así, pero se aparece frente a nosotros una explicación que es como si apareciera un rey cuando aparece un rey en las monarquías constitucionales y dijera, no, no, nosotros sabemos hacia dónde vamos, vamos hacia allá. Y nos da una explicación a nosotros mismos que nos da una impresión unificada de lo que somos. Por eso Gazania dice que nuestro cerebro, teniendo en cuenta estos resultados de sus experimentos, tiene del lado izquierdo una serie de circuitos neuronales, al que él denominó el intérprete, que se encargan de justificar hacia nosotros mismos por qué hacemos las cosas que hacemos. Casi como si fuéramos espectadores en tercera persona del comportamiento de alguien, pero que necesita justificar por qué lleva adelante ese comportamiento. Entonces Gazania dijo, existe el intérprete, que es el circuito neuronal encargado de generar esa vocecita interna, que se encarga de decirnos a nosotros mismos por qué hacemos lo que hacemos, por qué hicimos lo que hicimos, que según Timothee Pérper es algo así como un rey en nuestro cerebro, que se encarga de explicar hacia dónde va la nación, que es nuestro cerebro. Y entonces apareció en ese momento una pregunta que no tuvo mucha respuesta hasta unos años después, porque la pregunta fue la siguiente. Ok, existe el autoengaño cognitivo. Es verdad, es evidente que estas personas están inventando una razón que justifica la decisión que tomaron por razones inconscientes que desconocen. Ahora bien, ¿será esto una característica más general de la mente humana o es apenas una característica anómala de un cerebro anómalo? Porque al final de cuentas era un cerebro partido al medio, no es un cerebro normal. Capaz que el autoengaño cognitivo no es una característica de todos nosotros. En el año 2005 apareció una solución a esta pregunta, sobre cómo investigar el autoengaño cognitivo en personas que no tienen ningún tipo de lesión cerebral. Apareció un paradigma experimental que se llama ceguera a la elección. Lo que hacemos los investigadores cuando implementamos ese paradigma, y lo digo en primera persona del plural porque nosotros lo hacemos en nuestro laboratorio, es lo siguiente. La primera versión del paradigma se publicó en la revista Science, una de las más importantes del mundo. Y se hacía lo siguiente, se llevaban a personas al laboratorio y les decían, estamos estudiando la atracción entre seres humanos. Entre estas dos chicas, se mostraron fotos de dos mujeres, ¿cuál te parece la más atractiva según el criterio que vos quieras? Y las personas tenían que elegir, por ejemplo, esta. Entonces en ese momento el investigador, que en realidad era un mago, hacía un pase, que estaba disfrazado, pero hacía un pase de magia muy sutil, una prestidigitación a través de la cual, cuando le alcanzaba la foto a la persona para que explique y justifique por qué eligió lo que eligió, en realidad le cambiaba la foto. Le daba la foto de la chica que en realidad no habían elegido. Ahora, ¿qué pasa? La persona que recibe la foto, que acaba de elegir en realidad la otra foto, está en una situación medio rara, está en un laboratorio con gente seria, de delantal blanco. Su cerebro ni siquiera concibe la posibilidad de que la foto sea otra. Y entonces, ¿qué pasó? Más de la mitad de las personas, no solamente no se dieron cuenta del cambio, sino que empezaron a justificar por qué habían elegido la foto que en realidad no habían elegido. Y entonces, cuando una persona está justificando por qué tomó una decisión que no tomó, pero cree haber tomado, lo que está haciendo en realidad es hacer trabajar al intérprete. Es lo que estamos observando, un autoengaño. Ahora bien, esto apareció en el año 2005, fue muy interesante y pudimos ver que existe el autoengaño, no solo en estas situaciones como elegí cuál es la chica que te parece más atractiva, que parece medio trivial, a quién le importa en un laboratorio cuál de dos chicas en una foto es más atractiva, sino que también se observó la ceguera de la elección en dilemas, por ejemplo, políticos o morales. Nosotros logramos que muchas personas den una respuesta sobre dilemas morales, como por ejemplo, o políticos, como por ejemplo, le decimos, las leyes migratorias debieran ser más restrictivas. ¿Estás más de acuerdo o menos de acuerdo? Y él tenía que responder. Y logramos cambiarle su respuesta después de un tiempo, y que la persona empezara a justificar por qué había dicho lo que no había dicho. O sea que este fenómeno de la ceguera de la elección, que parece demostrar la existencia del autoengaño en todos nosotros, parece ser un fenómeno más general de la mente humana. Ahora bien, nosotros en nuestro grupo de investigación con los chicos de Gato de la Caja, con la gente de la Universidad Torcuarto de Itela y de la Universidad San Andrés, le dimos una vuelta de tuerca a este experimento, y lo hicimos con preguntas políticas y morales, pero después de que las personas justificaban por qué habían tomado una decisión, le pedíamos que nos diga cuánto confiaban en la explicación que nos estaban dando. Y entonces, ¿qué pudimos hacer? Pudimos comparar la confianza que las personas tenían en las justificaciones que daban frente a decisiones que realmente habían tomado, y compararlas con las confianzas que daban en las decisiones que en realidad no habían tomado, pero creían haber tomado. Es decir, algunas veces yo les cambiaba la respuesta que daban, y les pedía que justifiquen su decisión, y después medían cuánto confiaban en su decisión, y otras veces yo no le cambiaba su respuesta. Le dejaba la respuesta que realmente dio, le pedían que justifique su decisión, y después le preguntaba cuánto confiaban en la justificación que estaban dando. Y lo que vimos es que las confianzas en las justificaciones a decisiones que no habían tomado, pero creían haber tomado, eran más bajas que las confianzas en justificaciones a decisiones que realmente habían tomado. Entonces nosotros bautizamos esto y lo publicamos en una revista científica de parámetro de impacto bastante alto, Plus One se llama, en esa revista introdujimos un concepto que nos pareció interesante, que es el que les comparto ahora, que es el concepto de detección inconsciente del autoengaño. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy confiando menos en una decisión que no tomé en realidad, pero quiero haber tomado, que en una decisión que tomé, de alguna forma estoy detectando, aunque sea de forma más inconsciente y visceral, que me estoy autoengañando. No soy consciente de que me estoy autoengañando, pero hay algo en mí que se expresa a través de la confianza que reporto, que me dice que está raro. Lo siento como tengo menos confianza en lo que estoy diciendo. Y a ese fenómeno, al hecho de que confiamos menos en justificaciones que damos a decisiones que no tomamos, a ese fenómeno nosotros llamamos... No, perdón, a ese fenómeno no. Nosotros lo que decimos es lo siguiente. Así como Gazzaniga propone la existencia de una serie de circuitos cerebrales en el hemisferio izquierdo del cerebro, que se encarga de interpretar nuestras acciones y justificarlas hacia nosotros mismos, que genera esa vocecita interior que nos explica por qué tomamos las decisiones que tomamos, también existe, decimos nosotros, una serie de circuitos neuronales que actúan de forma inconsciente y que están todo el tiempo monitoreando y controlando lo que dice el intérprete para ver si comete algún error. Nosotros llamamos a esos circuitos neuronales el revisor. Son los circuitos neuronales que todos tenemos dentro y que de forma inconsciente están tratando de detectar errores en lo que nosotros mismos decimos. Es el fenómeno... A mí me gusta explicarlo de la siguiente forma. Es el fenómeno que yo llamo, acabo de decir, una tontería. ¿Por qué? ¿Viste cuando estás hablando, hablas, 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 y de repente decís algo y al microsegundo te das cuenta que dijiste una tontería? Bueno, ¿cómo puede ser posible? Si lo acabas de decir vos, ¿quién es que se dio cuenta que dijiste una tontería? ¿Cómo puede ser? ¿Somos todos esquizofrénicos? Bueno, un poquito sí. Un poquito todos tenemos dentro de nosotros diferentes personas. Y a medida que estamos hablando, nuestro cerebro está todo el tiempo monitoreando lo que decimos para que si detecta algún error, eso salta a la conciencia y nos avise. Y nos demos cuenta, ¡uh! Acabo de decir una tontería. Porque nos comunicamos a los otros, no solo para decir lo que pensamos, sino para saber lo que pensamos. Porque al final de cuentas, ¿cómo puedo saber lo que pienso hasta que no lo digo? Y yo creo que esa capacidad de analizar lo que nosotros mismos decimos, la capacidad de detectar errores en que nosotros mismos decimos, es en última instancia el pensamiento crítico. Y acá voy a responder la pregunta de qué es para mí la educación. ¿Por qué? Por lo siguiente. Nosotros sabemos, por los experimentos de Gazaniga y de Seguera a la elección, que el autoengaño es algo constitutivo de nuestro cerebro. Todo el tiempo estamos autoengañándonos. Pero también sabemos que tenemos que darnos cuenta del autoengaño que estamos llevando adelante, gracias a los experimentos en los que demostramos la existencia del revisor. Entonces, ¿qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico para mí es desarrollar esa capacidad de mirar tus propias ideas desde otra perspectiva para detectar errores en ellas o no. Porque las ideas se te aparecen, sí que vos sepas por qué se te aparece en el espacio de tu conciencia. Las ideas se aparecen en el espacio de la conciencia como si aparecen las imágenes en el espacio visual. Yo ahora miro para adelante y veo que hay un enchufe. Yo no elijo que aparezca ese enchufe en mi espacio visual, pero aparece. Si quiero saber si es un enchufe, lo miro desde diferentes ángulos y digo, ah, sí, es un enchufe. Lo miro desde diferentes perspectivas y confirmo que es un enchufe. Con las ideas pasa algo análogo. Las ideas se me aparecen en el espacio de mi conciencia sin que yo sepa por qué se me aparecen. Y mi tarea como pensador, como pensadora crítica, es mirar esas ideas desde otras perspectivas para ver si sobreviven o no a su escrutinio. Y en esta analogía, entonces, la educación es el proceso que nos da las herramientas para escalar las montañas de la evidencia y sumergirnos en las profundidades de la lógica, perspectivas desde las cuales podemos mirar nuestras propias ideas, fundamentalmente, no las de los demás. Nuestras propias ideas, porque no hay nadie más fácil de engañar que vos mismo, y ver desde esas perspectivas si esa idea sobrevive o no al escrutinio de la razón y la evidencia. En ese sentido, para mí la educación es entrenar el pensamiento crítico para poder ver desde la perspectiva de la razón y la evidencia nuestras propias ideas, porque no hay nadie más fácil de engañarse que uno mismo, y en ese sentido, el pensamiento crítico es fundamental aplicarlo sobre, como ya dije, nosotros mismos. Iba a decir algo más y me estoy olvidando, creo que no. Bien. Bueno, entonces. En general, nosotros tenemos ideas sobre el mundo que nos aparecen por razones que desconocemos y nos trataría como pensador, como pensadora crítica. Ah, ya sé lo que iba a decir, que me estaba olvidando. No. Esto es muy importante, porque cuando se nos aparecen las ideas, es común que nos enamoremos de ellas. A todos nos pasa que nos enamoramos de las ideas que se nos ocurren. Y entonces, es fundamental poder tener un pensamiento crítico para darnos cuenta que nos hemos equivocado, y creo que no hay nada más en el mundo que una persona cambiando de opinión en base a la evidencia y la razón. Ahora bien. Y eso nos permite la educación. Ahora bien. Muchas veces estamos inmersos en una sociedad, en una cultura, en una época, donde tenemos un montón de creencias que en realidad no razonamos demasiado, pero que hemos incorporado por la cultura en la que estamos. En las... Y voy a irme acercando ahora hacia el punto de la charla que tiene que ver sobre la relación entre la moral y la ciencia. Porque creo que está pasando. Que existe cierta idea que está muy presente, sobre todo en los ambientes a los que ustedes, que son jóvenes, aspiran a habitar, que son los jóvenes apasionados por la ciencia, pero que son los ambientes académicos, universitarios, de las universidades, de los laboratorios, de los ambientes de investigación. Es un ambiente en el que yo viví toda mi vida. Yo soy hijo de dos intelectuales. Toda mi vida en ese ambiente. Y creo yo, ya a los 43 años, que existen ciertos temas que son un poco tabúes en estos ambientes, por razones históricas y culturales que otro día podremos discutir, pero que hoy en día son de fundamental discusión, y para eso tenemos que poner en juego el pensamiento crítico. Y por eso hice esta larga introducción. Porque voy a introducir un tema que a veces nos causa incomodidad, nos parece difícil de charlar, por lo menos para mi generación, espero que para ustedes sea un poco menos, pero son temas que tienen que ver con la en qué medida, es un ejemplo nada más, pero hay muchos, pero este en particular es un tema urgente que tenemos que charlar, que es en qué medida la biología y los genes influyen en nuestras personalidades, en nuestras dificultades, en nuestras facilidades, en nuestras susceptibilidades a enfermedades psiquiátricas, por ejemplo. En mi generación es un tema bastante tabú. Históricamente, durante todo el siglo XX, la psicología mainstream, digamos, tanto el psicoanálisis europeo como el conductismo norteamericano, las corrientes en psicología más importantes del siglo XX, negaban cualquier influencia de los genes, inclusive, por ejemplo, en los tratornos psiquiátricos. Por ejemplo, una de las teorías más persistentes respecto para explicar la esquizofrenia era la de que la de la madre esquizofrenizante era culpa de la madre. O una teoría para explicar el autismo muy en boga, hasta los días de hoy se enseña en la Universidad de Buenos Aires, es la teoría lacaniana de que el autismo es provocado por un deseo inconsciente de aborto de la madre. Son teorías delirantes para las cuales no tenemos una sola gota de evidencia, pero teorías que empezaron a aparecer como fruto, en buena medida, de negar que estas susceptibilidades a enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia o el autismo, o trastornos, diría más que enfermedades, tienen un fuerte componente genético. Hoy sabemos que las diferencias entre nosotros en relación al autismo y la esquizofrenia son explicadas en un 70-80% por las diferencias en nuestros genes. O sea, hay una influencia de la genética en nuestras susceptibilidades a trastornos psiquiátricos, pero también lo hay, y hoy lo sabemos más allá de toda duda razonable, en nuestras personalidades, en nuestros deseos, en nuestras facilidades, en nuestras dificultades, y esto ha sido también un tema tabú durante muchos años que es necesario escucharla, porque está avanzando muchísimo la genética, es la gran revolución del momento. Ha decaído exponencialmente el precio para la lectura del ADN y eso hace que exista una avalancha de estudios que va a seguir acumulándose en los próximos años, demostrando una correlación entre diferentes genes y diferentes rasgos. Y esto vale también, por ejemplo, en la educación. Hoy sabemos que hay dificultades muy específicas del aprendizaje en, por ejemplo, lectoescritura, una dificultad llamada dislexia o en matemática algo llamado discalculia, que es una dificultad desproporcionalmente grande en el aprendizaje de conceptos numéricos frente a un desarrollo cognitivo normal y hoy sabemos que esos trastornos dependen en buena medida de nuestros genes. Los que, como yo, somos disléxicos o tenemos dislexia, tuvimos mala suerte en la lotería genética en ese aspecto. ¿Y qué pasa? Durante muchos años fue un poco un tema tabú hablar. ¿Por qué? Porque se creía dentro del progresismo que en la izquierda de las universidades de la izquierda y en la mayor parte de nosotros nos consideramos progresistas de izquierda. Vos podés ser progresistas de izquierda o no, pero la verdad es que si te vas a meter en el ambiente académico universitario tenés que saber que es un ambiente muy progresista y de izquierda. En fin, en estos ambientes se suele tener la creencia para mí completamente infundada de que si decimos que los genes influyen en nuestras capacidades y nuestras facilidades por ejemplo para la lectoescritura o para la matemática estamos queriendo justificar la pobreza porque estamos diciendo que los pobres son pobres porque no le da la cabeza para la matemática por ejemplo cosa que por supuesto no es así nadie piensa eso lejos de eso queremos entender en qué medida nuestras facilidades y dificultades dependen de nuestra genética en buena medida para dar una solución a aquellos chicos y hacer una intervención temprana a aquellos chicos y chicas que requieren de una intervención para poder desarrollarse a la par de sus compañeros hoy sabemos que en nuestros países latinoamericanos el principal problema de que los chicos y las chicas no aprendan no es la dislexia no es la discalculia son las condiciones de pobreza y vulnerabilidad por supuesto eso no lo niega nadie pero también es verdad que si vos naciste con dislexia como yo nací pero en vez de como yo nacer en una clase media intelectual naces en la pobreza es muy probable que nadie te dé las herramientas para poder leer y escribir en séptimo grado como si muchos otros chicos a pesar de estar en tu condición entonces es fundamental entender que entendiendo las diferencias y a qué se deben nuestras mayores o menores dificultades en diferentes aspectos de nuestra vida vamos a poder intervenir y cambiar eso en ese sentido es un muy buen ejemplo la miopía la miopía es algo genético pero con una operación o usando anteojos se soluciona y una persona que nació con miopía porque tuvo mala suerte en la lotería genética puede ver a la par igual de bien que sus compañeros análogamente cuando alguien tiene dificultades en algo cuyo desarrollo es su deseo lo que tenemos que tratar de hacer es desarrollar anteojos cognitivos que le permita desarrollarse a la par de todos sus compañeros pero lo primero que hay que hacer es asumir que eso es así que hay una dificultad en buena medida mediada por una diferencia genética entre las personas ahora bien y hablo 10 minutos más si se quieren después ya vamos a una charla una conversación que me digan su opinión porque es por youtube lástima me gustaría escuchar sus voces pero bueno si no ponen en el chat y podemos ir charlando por ahí Anto me va diciendo lo que dice bueno entonces les decía lamentablemente hay un avance cuál es la situación que yo percibo hoy creo yo y me gusta mucho charlarlo con gente joven porque creo que son quienes lo van a cambiar hay un avance gigantesco en la neurociencia y la genética y sin embargo en los ambientes progresistas hay una dificultad muy grande en avanzar en estas investigaciones tan importante para darle una vida mejor a los que más lo necesitan y eso genera mucho sufrimiento innecesario porque atrasa el avance de las investigaciones ¿por qué creo yo que ocurre esto en buena medida en el progresismo digamos en los ambientes universitarios? tiene que ver con razones históricas y podríamos discutir también con lo que ocurrió en la Rusia estalinista con lo que ocurrió con el nazismo con la eugenesia pero más allá de esas razones históricas lo cierto es que hasta el día de hoy creo yo que existe una gran confusión sobre cuál es la relación entre la ciencia y la moral y cuando hablamos de ciencia y la moral creo que tenemos que distinguir entre dos proyectos muy importantes un proyecto es el llamado proyecto descriptivo el proyecto en el cual lo que intentamos hacer es describir la realidad tal cual como es de la forma lo más objetiva y desapasionadamente posible inclusive describir aquellas cosas que hacen sufrir o generan bienestar en los seres sintientes en los humanos y en los animales no humanos eso tenemos que tratar de estudiarlo de la forma lo más objetiva y desapasionadamente posible y es el proyecto descriptivo de la ciencia ahora bien existe un segundo proyecto que es el llamado proyecto normativo que es el proyecto de sabiendo lo que sabemos gracias al proyecto descriptivo tratar de razonar sobre cómo queremos que sea la sociedad en la que vivimos y eso creo yo es también una potestad del pensamiento crítico del pensamiento científico tenemos que pensar mediante razonamientos y evidencias cómo queremos regir la sociedad en la que vivimos y eso es la moral porque para mí yo defino ciencia y vale la pena tal vez tendría que haber hecho esto antes cuando hablo de la relación entre ciencia y moral para mí la ciencia es establecer verdades sobre el mundo mediante razonamientos y evidencias es una concepción amplia de la ciencia en ese sentido las ciencias sociales o las ciencias humanas son ciencia en la medida en que se basan los razonamientos y evidencias para establecer sus verdades y la moral tiene que ver con los estudios sobre cómo tenemos que comportarnos entre nosotros qué reglas vamos a establecer para nuestro comportamiento creo que una de las razones por las cuales existe tanta oposición al desarrollo de las ideas de la neurociencia inclusive la genética en nuestros ambientes tiene que ver con la confusión entre el proyecto normativo y el descriptivo muchas personas cuando yo describo la realidad y digo que muchos chicos tienen dificultad en matemática por razones no solo pero también que tienen que ver con su biología y su genética muchas personas piensan que estoy diciendo que está bien que sea así piensan que estoy hablando del proyecto normativo y no estoy diciendo eso estoy simplemente describiendo la realidad tal cual y como es para poder cambiarla porque el proyecto normativo es potestad de la ciencia también y cuando voy a tratar de entender qué es lo razonable a la hora de establecer las normas que nos van a regir creo que lo más razonable de todo de todo es el principio de igualdad el principio de que a pesar de que somos diferentes nuestros intereses deben ser considerados por igual y si acepto ese principio al que llego gracias a los razonamientos entiendo que si alguien tiene una dificultad en algo que desea desarrollarse tengo que darle las herramientas para transformar eso y que esa dificultad que tiene desaparezca entonces creo que es fundamental entender esta diferencia esta diferencia entre un cuando estamos tratando de escribir la realidad y cuando estamos diciendo qué es lo que está bien y lo que está mal creo que en ese sentido no hay que tener miedo a describir la realidad tal como es sea como sea porque la realidad es como es y no como queremos que sea nos puede agradar nos puede caer bien nos puede caer mal pero la verdad es que es como es y en base a entender cómo es la realidad poder transformarla de acuerdo a cómo queremos transformarla y ese de acuerdo a cómo queremos transformarla creo que es un debate que tenemos que dar también en términos de razonamientos y evidencias es decir en términos científicos creo yo que lamentablemente históricamente por razones que como le dije podríamos discutir muchas personas piensan que el proyecto normativo el establecer las normas morales que nos van a convivir no es patrimonio de la ciencia es patrimonio de las religiones o del pensamiento mágico yo pienso que no pienso que las religiones son para practicarlas en la privacidad y no deben interferir esas creencias en las políticas públicas que van a determinar las leyes que rigen nuestro comportamiento esas leyes que rigen nuestro comportamiento las leyes que tratan de codificar la moral deben ser establecidas mediante razonamientos y evidencias es decir mediante el método científico ahora bien yo creo que esto está cambiando creo que estamos y tiene que ver con el ascenso del feminismo y cierro con esto y después podemos salir a la charla en este sentido en este teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir es que podemos decir que podemos ver a la ciencia como moral por eso el título de mi charla es la ciencia como moral y la moral como ciencia la ciencia como moral porque es a través de los razonamientos y evidencias es decir mediante la ciencia creo yo que debemos establecer las verdades que van a regir nuestro comportamiento las verdades del proyecto normativo entonces la ciencia entre todas las formas que tenemos que establecer nuestros preceptos morales que pueden ser religiones pueden ser tradiciones pueden ser por autoridad creo yo la forma ética y moralmente correcta de establecer las leyes es a través de razonamientos y evidencias las religiones las tradiciones la autoridad están muy bien para otras cosas para la privacidad para lo que quieras pero a la hora de establecer nuestras leyes necesitamos hacerlo mediante razonamientos y evidencias es decir mediante ciencia y en ese sentido la elección esa elección es una elección moral elegir a la ciencia es una elección moral la ciencia como moral porque al final de cuentas si alguien como dice Sam Harris si alguien no acepta el valor de la evidencia para establecer las verdades si alguien no acepta el valor de la evidencia qué evidencia puedo darle para que lo acepte si alguien no acepta el valor de la lógica qué razonamiento puedo hacer para que lo acepte no se puede establecer que debemos establecer las verdades mediante razonamientos y evidencias es una premisa moral y en ese sentido la ciencia es un valor moral y en otro sentido la moral es una ciencia porque si aceptamos esto entonces estamos diciendo que la moral el establecimiento de las reglas sobre cómo comportamos entre nosotros debe ser hecha debe ser desarrollada mediante razonamientos y evidencias sobre el mundo razonamientos y evidencias que nos pueden ayudar a entender en qué circunstancias sufrimos o en qué circunstancias florecemos y tenemos bienestar entonces en ese sentido la moral es una ciencia es la ciencia que estudia las condiciones de sufrimiento y bienestar de los seres sintientes de los animales humanos y de los animales no humanos y termino con esta reflexión creo que esta visión de que elegir describir el mundo mediante razonamientos científicos es una elección moral y el hecho de que elegir estudiar a la moral mediante razonamientos y evidencias debe ser aceptado creo que esto es algo que está hoy en día tal vez no de forma consciente pero inconscientemente permeando mucho más hondo en la juventud de hoy y eso es un poco lo que quiero escuchar a ustedes si están de acuerdo conmigo o no yo lo percibí muy claramente con el ascenso creo yo del feminismo porque algo que pasó y esto a mí me intriga un poco es que en los últimos años un poco después del ascenso del feminismo empezó a resurgir también el veganismo yo soy vegetariano hace 20 años porque me da me da ay esperen porque acá me apareció un cartel en el zoom bueno se encargará Anto no sé si tiene que cargar en fin bueno les decía creo yo porque bueno voy a ver nada admito en fin bueno en fin yo les decía ¿qué pasó? el feminismo es un movimiento que en los últimos años socavó tan fuertemente las bases morales de nuestra organización social o sea se preguntó tan fuertemente cuáles son las normas que tenemos que establecer para organizarnos socialmente cuál es la moral correcta que nos obligó a ir mucho más profundo y a preguntarnos también cuál es la moral correcta por ejemplo en relación a los animales cosa que para mi generación era a ver yo me hice vegetariano hace 20 años en el país del asado eso uno ni se lo preguntaba y creo que es muy saludable que nos lo preguntemos está buenísimo y creo que tiene que ver con cómo el ascenso del feminismo socavó las bases morales de la sociedad y nos hizo pensar nuevamente eso termino con una anécdota yo me hice vegetariano hace 20 años acá nadie era vegetariano no existía era era muy poco común y una vez fui a tomarme a comerme fui con mis amigos que son recarnívoros después de jugar un partido de fútbol me fui a la costanera y en los carritos de la costanera vendían unas bondiolas y vendían una bondiola completa que salvo la bondiola el resto me parecía riquísimo entonces le digo a la señora ¿me podés hacer un vegetariano? me dice ¿qué cosa? nunca había escuchado la palabra vegetariano le digo ¿un vegetariano? ¿qué es eso? me dice y le digo mira agarra el completo sacale la bondiola y ponele todo lo demás y me lo das me dice ¿eso es vegetariano? le digo sí es vegetariano entonces le digo bueno ¿me hacías uno? me dice sí y me doy vuelta y me voy y veo que esa nota vegetariano lo anota con B larga y J porque le sonó a berenjena bueno en fin siempre me causo gracias a la anécdota para que sea una idea de que nadie ni sabía lo que era el vegetarianismo ¿qué es eso? ¿qué es eso? Gracias por ver el video.